y hoy le digo que yo estoy muy agradecido con usted para ayudarme a sacar esta vieja hombre cuando con esta vieja la llamo a su toalla al mercado y sacamos algo de plata hombre como hay que lavar esto cierto y todas todas estas vasijas espere que ahora va a ser vaciamos esa de allá acá y entonces ocupamos los baldes para lavar y para lavar los buenos de este pelado donde está hombre usted no lo ha visto a cortico no lo ha visto a cortico hoy a cortico lo veis que entrara a esa casa es pelado trabajando yo aquí hombre y está de jaragán allá cortico 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 no es la verdad que usted ya va a hacer eso muestra mi hermano que yo saca la lluvia aquí y quita este jaragán ahí porque yo estoy rompiendo los platos allá hace momento me vas a lavar ese plato también estoy haciendo las cosas aquí y esta de jaragán me vas a lavar los platos allá aquí están todos estos baldes todos estos baldes que lavar todos estos baldes son para lavar aquí la comida te la tienes que ganar aquí la comida te la tienes que ganar aquí la comida te la tienes que ganar como hombre todo eso es para lavar y te arreglas que vamos a cortar los platanos ahora y donde me vas a demorar porque ya sabes yo 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 Mike yo yo que yo con usted no me hablo hey cortico tío que vos vos no me toques a mí de esa forma yo tengo más edad que vos cortico para que me toques de esa forma a mí alfa y me respeta le estoy diciendo que usted sabe que yo con usted no me hablo señor yo soy mayor que usted yo soy mayor que usted yo a usted ningún momento lo estoy respetando una cosa no tiene nada una cosa no tiene nada que ver con la onda cuando yo le respete reclámeme pero no me meto ves tú ya ahí un carangai que tiene hombre una sarapia chico me estás metiendo la cara mira eh ahora verá ahora verá algo a tu papá que me metí mañate la camisa mira eh algo a tu papá que me metí mañate la camisa para que tu papá te coloque en puesto que yo a mí no me quiero respetar dígale con ganas sapo oye vayale con ganas ya 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 espérale no lo veo vos crees que el muchacho corrompido la gente lo quiere ahora le digo a tu papá que me metí mañate toda la camisa yo que me estaba preparando la primera vayale sapo atrevido uno tiene que respetar a los mayores vayale hombre sapo hombre a la mira a la mira a la ve a la mira a la mira la salarme mi vida acá en este río como loco yo he visto cosas raras en el san juan y el baudón que está llena de encanto la cultura del choco Mami, tío, cuando miré a la hija de tu hijo, miré como me movió la camisa allá, bebé. Miré como me movió tu hijo la camisa allá, que allá me iba a ahogar, bebé. ¿Cómo así? Me manchó toda la camisa y me iba a ahogar, me iba a ahogar tu hijo allá, bebé. Cortico de hombre, ¿hace eso usted? Mira cómo estoy. Tú sabes que yo estoy trabajando con mi hija y mira cómo estoy. ¿Y usted qué le hizo a Cortico? ¿Qué le voy a hacer? Porque le dijo que me saludaran nada más. Allá me iba a ahogar, veí como me manchó toda la camisa, como me movió todo, bebé. Tú vas a ver, a mí me corrompió conmigo. Iba a acabar con la vida mía, que hasta la chaca me la hizo botar. Mira que me manchó todo el hijo tuyo allá. Ya le había corrompido allá, porque le dije que me saludaran. Yo veo con una vaina toda fea que iba a partir hasta los platos. Las poncheras le iba a partir. Mira, mira cómo me movió la camisa. Mira cómo me la volvió. Hace algo con esa muchacha acá, me la metí en la zaraza. ¿Cómo así es, me dijo? ¿Ese tú le dices para acá ver la camisa y me la lava? Ve a ver cómo me dejó la camisa, ve a ver cómo me tomó la camisa, ve a ver. Ve a ver. Ve a ver. Hace algo con esa puta, me metí en la vida zaraza, bebé. ¿Usted tuvo que decirle algo a ese pelado? Yo lo voy a decir yo a él, porque me saludaran, nada más. Yo le dije nada malo a él. Oye, porque lo mandé a esos platos, ve a ver la cagada que hace allá. Yo le metí una pizza, a ver, le pegó una pizza con puro pichindejo, bebé. Y tiene que respetar. ¿Qué? Me ha ido saliendo conmigo el corrompido. Me ha ido saliendo conmigo el corrompido. Ahora le colocó la queja a tu papá. Dime que me importa. ¿Ahora que te importa? ¿Ahora que qué? ¿Ahora no te importa nada? ¿Ahora que qué? ¿Qué fue lo que dijiste ahí? ¿Ahora que qué? No te importa nada. ¿Ahora que qué? ¿Querías descuellarme? ¿Cómo así, bebé? Mira cómo viste la camisa, mira. ¿Iba a jugar menejito acá? ¿Querías descuellarme? Es mío que yo iba a jugar acá y mira que le dañaste la camisa. Mira cómo me mojaste estoy y me veñaste la camisa con vija. Ve a ver si no está mi corrinchero. ¿Y a mí me trataste de corrinchero? ¿Y cómo? Porque le dañebo casi y está seco. ¿Y esto qué es? ¿Es loca? ¿Cómo está? ¿Y a ver cómo está acá? ¿Cómo tú y yo me manchaba desde vija? Si yo no estoy yendo con vija. ¿Eh? Ve si no sé usted con chismes y decirle a mi papá ya. Porque tiene que saber qué clase de hijo tiene. ¿Qué es lo que vos le hiciste a menejito? Papá, mire, usted se acostó a mandar a lavar los platos, ¿cierto? Yo estaba aquí yo tranquilo, grabando mis platos y él me hizo con una huyana a regañarme. Yo en ningún momento lo regañé. Solamente le dije que él por qué no me saludaba. ¿Y si te regañó fue por algo malo? Fue por algo malo, él es mayor que vos. Papá, yo no le hice nada. Mira que con esa... Él mismo se marchó la camisa. Él mismo se marchó la camisa aquí en Valle. Demetrio, yo no soy muchacho para me echarme la camisa, Demetrio. Mira cómo estoy... Mira que yo estoy haciendo con vija. Él me tiró la bandeja y me tiró la cara. Pégale para que lo respete. Usted tiene que respetarme, yo soy mayor que usted. ¿Usted la puede comparar conmigo? Señor, yo soy mayor que usted. Pégale, hombre, menejito. No quiero porque el botón era la larga grande. Venía a ir a respetarnos aquí. Vos tenés que respetar a los mayores. Aquí estamos en la comunidad de la villa. Nosotros vinimos acá a la villa a dar ejemplos. Y venimos a salir de grosero. Papá, yo no le hice nada. Vos pensé, vos pensé que... Pero no me hiciste nada. Espera, espera, espera. ¿Y cuál es la picación que te coge a vos? ¿Cuál es la picación que te coge a vos? ¿Cuál es la picación que te coge a vos? Y me lavar los platos rápido que ya sabe... Voy a ver mi vieja que se me va a dañar ya. Y me lavar los platos rápido. Esto es para abusar.